Música Con la construcción de caminos, cazacosechas en Nunquiní y pavimentación de calles en Bécal, el alcalde de Calquiní, Víctor Hugo Baltasar Rodríguez, arrancó con las obras programadas dentro del programa operativo anual 2013 con una erogación superior a los 65 millones de pesos para las 17 comunidades. En Nunquiní, Baltasar Rodríguez dio banderazo a los trabajos de 1.45 kilómetros de camino cazacosecha, Nunquiní, Cuch, Joloch, que beneficiará a más de 300 productores con una inversión de 730 mil 771 pesos. Dicha obra consta en la construcción de terracería que une a la Junta Municipal de Nunquiní con el estado vecino de Yucatán y que en su paso se encuentran varios terrenos cosecheros. En Bécal fue el arranque de pavimentación de 6.600 metros de la calle 39-32 y carretera federal, cuyo monto destinado es de 1.700.000 pesos, en beneficio de 480 habitantes. Rodeado de vecinos del lugar, señaló que a partir de este sábado el gobierno municipal empezarán las obras que se construirán durante este año, mismas que cubren agua potable, caminos rurales, electrificación, pavimentación de calles, impulso al campo, entre otros. Sostuvo que en programa de desarrollo anual contempla la construcción de tres a cuatro obras por cada comunidad, lo que permitirá un progreso en todo el municipio y sectores. Garantizó total transparencia en el manejo de los recursos de dichas obras, brindando a la ciudadanía toda la información de la ejecución de las mismas. Con información de Cristian Vargas, Tiempos Noticias. ¡Gracias! ¡Gracias!